En su objetivo de mejorar aún más el sistema de atención a la dependencia y reducir su lista de espera, el Gobierno de Castilla-La Mancha destinará 1,3 millones para sufragar un programa temporal de refuerzo de personal de 25 funcionarios y funcionarias en los servicios de dependencia de la Consejería de Bienestar Social y de 5 en las delegaciones provinciales por un periodo de un año y medio. Y es que hemos aprobado un programa temporal de empleo para reforzar los sistemas de la dependencia y reducir los tiempos de espera y la lista de espera en el sistema de la dependencia en Castilla-La Mancha. ¿Cómo lo pretendemos hacer? Con la contratación de 25 funcionarios interinos que se incorporen en las distintas delegaciones reforzando tanto la valoración como los programas individuales de atención del sistema de la dependencia, como les digo, 25 profesionales, un año y medio, con una inversión de 1,3 millones de euros para reducir los tiempos de valoración de la situación de la dependencia y también la tramitación del programa individual de atención de cada persona. Una acción que se enmarca en el convenio suscrito entre la Administración General del Estado y Castilla-La Mancha en octubre de 2021 y que, con un importe de 32 millones de euros financiados al 50%, fijaba tres objetivos claros. Disminuir la lista de espera, mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras, en su mayoría mujeres, y acometer mejoras en servicios y prestaciones del catálogo de autonomía y atención a la dependencia. Ya partimos de la base de que en Castilla-La Mancha hemos hecho un gran esfuerzo. Les voy a dar el dato más reciente. En 2021 conseguimos reducir la lista de espera de la dependencia un 39%. Conseguir esto en un año es un hito brutal, es un hito muy positivo. Queremos seguir trabajando, pero no hay que dejar de decir que los esfuerzos que hemos realizado ya están teniendo un buen resultado porque el último año hemos incrementado en 4.000 personas las que se han incorporado solo en un año, 4.000 personas nuevas al sistema de la dependencia, de manera que en este momento atendemos a 63.814 personas en el sistema de la dependencia, en Castilla-La Mancha, lo que es un incremento del 84% desde el año 2015. Es decir, desde que Emiliano García Páez es presidente, hemos incrementado en un 84% el número de personas que atendemos a través del sistema de la dependencia y esto para nosotros es motivo de satisfacción y un acicate para seguir trabajando en la misma línea. En este momento en Castilla-La Mancha hay 80.243 prestaciones, un 70% más que en 2015, 63.814 personas atendidas, un 84% más que en 2015, y se ha incrementado el presupuesto en un 57% desde hace siete años, lo que supone que se ha pasado de invertir en 2015 un total de 372 millones de euros a 586 millones de euros en el sistema de la dependencia. Yo creo que el balance del sistema de la dependencia en Castilla-La Mancha es muy positivo, hay que seguir trabajando para seguir mejorando, nuestro compromiso no se queda aquí, nuestro compromiso va siempre a más, siempre a reforzar los servicios públicos, especialmente aquellos que atienden a nuestras personas dependientes, que son generalmente personas mayores o personas con discapacidad, pero es que ya nos hemos consolidado por cuarto o quinto año consecutivo como la segunda comunidad autónoma de toda España que mejor nota obtiene a través del dictamen del Observatorio de la Dependencia. El Observatorio Estatal de la Dependencia dice que Castilla-La Mancha obtiene una nota superior a un 8 a la hora de aplicar una ley que en definitiva son derechos, son recursos, son prestaciones y es calidad de vida para las personas que tienen algún nivel de dependencia.